Aquí estoy, Señor Jesús, no te canses de escucharme con mi petición. Sé que debo orar, pero hoy que diré, cómo duele el saber que te causé dolor. Qué vacíos mis perdones si no actúo bien, pero aún sigues amándome y dándome perdón. Una y otra vez, y es tu firme amor que nunca me dejará. No logro entender tu fidelidad, perfecto amor que abraza lo peor de mí. Cómo anhelo tu firme amor. Qué necio yo, no podía ver. Que desde antes de yo amarte, tú me amabas ya. Y si lloré, lo hiciste tú, con las promesas que te hice y nunca cumplí. Pero aún sigues diciendo que confías en mí. Cuando me dices que me amas y que un día yo podré ser como tú. Y es tu firme amor que nunca me dejará. No logro entender tu fidelidad, perfecto amor que abraza lo peor de mí. Y es tu firme amor que nunca me dejará. No logro entender tu fidelidad, perfecto amor que abraza lo peor de mí. Que nunca me dejará, con firmeza te diré que no puedo vivir. No logro entender tu fidelidad, perfecto amor que abraza lo peor de mí. Sin tu amor.